Vamos a usar Jellux con base, ya que las uñas están un poco dañadas, están muy delgadas. Como primer paso vamos a empujar cutícula, quitamos residuos. Con lima 100-100 cebra vamos a redondear la uña. Y con lima sponge 100-180 vamos a quitar el brillo de la uña natural. Quitamos polvo. Vamos a aplicar una capa ligera de nail prep para hacer porosa la uña y tenga mejor adherencia. Una capa ligera de primer y dejamos actuar durante 20 segundos. Aplicamos como base Luxury para fortalecer la uña. Cubriendo todo sin tocar cutícula ni laterales. Introducimos a lámpara durante dos minutos. Una vez que aplicamos Luxury y curamos bajo lámpara vamos a aplicar una capa ligera de Jellux. Recomendamos capas delgadas. Lo más que nos podamos acercar a cutícula sin tocar la piel. Introducimos a lámpara dos minutos. Una vez que curamos bajo lámpara vamos a aplicar una segunda capa ligera para intensificar el color. Cuidando no tocar cutícula ni laterales. Y curamos durante dos minutos. Ya que curamos bajo lámpara vamos a adicionar la decoración con estilógrafo. Esperamos a que seque. Y vamos a aplicar Luxury como finish. Cubrimos el color sin tocar piel de laterales y cutícula. Introducimos a lámpara dos minutos. Una vez que curamos bajo lámpara vamos a quitar los residuos pegajosos de Luxury para dar brillo y sellar. Vamos a adicionar con cristales. Con pegamento de secado rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!